¡Muy buenos días, tardes o noches! A todas, a todos y a todas. En el video de hoy voy a enseñaros cómo se imparman lo que serían los cables de tipo RCA, ¿vale? Ya que mucha gente no sabe imparmarlos, ¿no? Bueno, ya de paso también, este video puede valer si, por ejemplo, tenés por casa algún cable RCA, ¿vale? Y también el video, ¿vale? Y le falta algún extremo y tenéis dos, pues también podréis aprender cómo se imparman y podréis hacer un solo cable de RCA a RCA, ¿no? Bien. Para ello lo que vamos a hacer va a ser pelar el cable, ¿vale? Y mientras tanto vamos a poner a que se caliente lo que sería el cautil, ¿vale? También vamos a usar lo que sería el termocontraíble, ¿vale? Que sería esto, ¿vale? Para poder aislar bien los cables. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir pelando el cable, ¿vale? Vamos a pelar un poquito. Y vamos a medir ahora lo que sería continuidad, ¿vale? ¿Por qué necesitamos medir continuidad? Bien. Vamos a tener que medir continuidad porque, si se dan cuenta, nosotros pelamos los cables, ¿vale? Bueno, este le pega un pellico fuerte. Cuando pelamos los cables, lo vamos a encontrar con lo siguiente. Cuando nosotros cobramos el cable, lo vamos a encontrar de que algunos son iguales, ¿no? Y otros que son como iguales o pueden variar el color, ¿vale? Y creo que aquí suele su jilla problema. Bien. Esto de aquí afuera suele ser en negativo, ¿vale? Y el positivo suele ser lo de adentro. Pero me dirán, bueno, son tres cables y tres conectores. ¿Cómo averiguamos cuál es cada cable en cada conector? Bien. Pues sería muy fácil. Con el cable, ¿vale? Asegurarse de que hay el mismo cable, pero otro día una parte. Vamos a coger lo que sería nuestro multímetro. Vamos a poner una escala de continuidad o pitido, ¿no? Ahí sí se ve. Bien. Si nosotros podemos el cable, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, el rojo, ¿vale? Vamos a poner aquí el rojo también. Vamos a medir aquí. Vamos a poner los conectores. Si nosotros nos damos cuenta en la parte de afuera, siempre en cada uno, bueno, no va a ser en cada uno porque no están puestos en serie. No están conectados. Entonces sería, si al final de este cable hubiera lo que sería un conector, pues aquí sí nos daría continuidad en cada uno, ¿vale? Bien. Nos damos cuenta de que es el amarillo, ¿no? Bien. Por acá ponemos el amarillo y aparte. Aquí ya sabemos cuál es. Vamos a medir la parte interna, el cable interno. No está algo difícil porque no lo peleé bien. Vamos a medir la parte interna, la parte interna de acá y vemos de que nos marca infinito. Y vamos a la parte de afuera, la marca también infinito. Bueno, ya tenemos lo que sería el amarillo. Bueno, y estos dos serían lo que serían del audio, ¿no? Vamos a poner ahora el blanco. Vamos a poner el blanco. Vamos a medir. Este no es, así que será el rojo. Y hace bien contacto, buen contacto. Es el blanco, ¿vale? Y el que nos queda es el rojo. Bien. Una vez que tienen ya eso detectado, ¿vale? Eso tienen que ir anotando en un papel, por supuesto, ¿vale? Y bueno, y eso es justamente lo que tenemos que hacer con nuestro otro cable. Así que voy a pelar este cable y voy a seguir. Bueno, pues ya tengo pelados los cables y ahora vamos a continuar con uniendo los cables, ¿vale? Vamos a unirlos. He medido en el otro cable, en este, el color amarillo, ¿vale? El conector amarillo pertenece a este cable amarillo. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que el conector, el cable que está a ese lado, ¿vale? Que es este, lo vamos a unir con el otro, ¿vale? Bien unido, ¿vale? Vamos a hacer una buena conexión. Después, les recomiendo de que le eche un poquito de estaño, ¿vale? Si le van a poner lo que sería el termocontraíble, les recomiendo, ¿vale? De que primero coloquen lo que sería el aislante, ¿vale? Tengo aquí un ultrafino, pero este va a ser demasiado fino, me parece. Y no quiero que tampoco se quede demasiado. Voy a comprobar que sea correcto. Bueno, este podríamos probar, ¿vale? Cortan un trocito. Se lo ponen al cable, ¿vale? Lo meten bien metido. Tienes aquí un poco bien. Bien. Le tengo yo que recortar un poco. Lo corté demasiado grande. Aquí. Le aconsejo que no lo corten grande porque... Si no ves fuera a él le van a cortar trabajo. Y bien. En mi caso, en este cable, el color amarillo era aquí el naranja, ¿no? Así que como en el otro cable, el color amarillo pertenece al cable amarillo, ¿vale? Le voy a meter a esto que se ha salido. Bueno. Hice un corte porque no tienen otra hora para anunciar. Bien. Vamos a unir bien los cables, ¿vale? Vamos a hacer una unión de los cables. La pueden hacer como quieran. Yo la voy a hacer de este tipo, ¿vale? Para que después se quede bien aislado. ¿Vale? La hacen de esta clase, ¿vale? Le vamos a echar lo que sería su pasta de soldar, ¿vale? Vamos a echarle la pasta de soldar. Y vamos a echarle al cable. Me dispongo a echarla. Un poquito. No hace falta que nos pasemos. No sé si tendrá estaño en soldado. Bien. Echamos un poquito de estaño. Ya con un poquito más de estaño. Se lo echan al cable. Les recomiendo que... Que estañen el cable porque así... Vamos a asegurar de que... De que no se nos escape, ¿vale? Y que no tengamos tampoco lo que sería... Falso contacto. Que esto suele pasar mucho. Esos... Esos... Falsos contactos... A mitad de las películas, ¿no? Que te vuelves loco para... Para encontrar el falso contacto y... Y cuando lo encuentras está perdido en media película. Bueno. Como un termo contraíble. Echa un poco de... De calor. Y listo. Se queda muy... Muy bien. Aquí tenemos el otro polo, ¿vale? El polo negativo de ese cable. Lo vamos a sacar. Y lo vamos a... Aliar también juntos. ¿Vale? Lo vamos a extrañar. Lo vamos a extrañar enterito. Así que le vamos a echar estaño a todo el cable. Vamos a echar esa pasta térmica a todo. Pasta térmica, ¿no? Pasta térmica, ¿no? Perdón. Su pasta de solbar. Últimamente me ha dado por... Por decirle pasta térmica. Pasta térmica, valida con papel. Un papel de... Que está más usado ya que... Pero bueno... Tenemos bien cómodo. Para que la pasen solo de bien. Y disponemos de chale su estaña. Con cuidado con lo que serían los humos, ¿vale? Bien. Y antes se seca un poco, ¿vale? Ya me pinché. No hay día que no me pinché. Manché ya el papel. Bien. Una vez que ya tiene lo que sería... El cable negativo soldado. Perdón. El positivo soldado. Y el negativo también soldado. Lo que vamos a hacer es que vamos a meter el segundo aislante. ¿Vale? Lo podemos doblar un poco. Vamos a doblarlo un poco para que después... Se quede más... Más fuerte el cable. No. 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 vale lo vean que se enfríe para que no se estropee vayamos dando un poco al cable sí que es verdad que por aquí se quedará el carro un poco feo vale y vamos a comprobar de que esto debería de hacerlo antes pero bueno vamos a hacer ahora vamos a medir continuidad vale para comprobar si quedó bien nos da la continuidad perfecta y si pinchamos en el centro también tenemos bien pues voy a acabar con lo que sería los otros dos cables vale lo que aún quedan dos y cuando acabe sigo así que un mini corte citó bueno pues ya acabé de ya acabé de hacer el parme para mí perfecto apenas se nota lo que haríamos para comprobar de que está bien es medir con el multímetro vale medir con el multímetro color por color vale el polo negativo y el positivo ya puedes probarlo en el televisor vale si fuera de audio vale solamente habría lo que sería estos dos cables sería el robo y el blanco y lo que son ya de vídeo pues tendremos que comprobarlo pues en el televisor una cosa que les quiero decir es que si este mismo cable lo que no utiliza para audio y tiene el cable amarillo único que haríamos que conectaríamos el rojo y el blanco y éste lo dejaríamos y conectar vale el amarillo también no puede servir para audio no lo indicado pero si por ejemplo tenemos un cable que solamente es creo que ir así blanco y amarillo o rojo y amarillo pues y los queremos utilizar para audio conectar más trabajo y sigue funcionando igual vale en mi caso voy a conectar en el televisor ya que vamos voy a poder comprobar un vídeo y los dos canales de audio bueno voy a realizar las conexiones al dvd y sigo bueno podemos a proceder a la prueba de imagen y sonido tengo ahora mismo hay una canción obviamente no voy a poner una película mal y hay que hacer es el dvd vale y vamos a proceder vamos a dar de play a 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 que sería la prueba de sonido vale como viene un funciona bien vale espero que les haya gustado el vídeo like compartir suscribiros active la campanita y nos vemos en el próximo vídeo chao